El fútbol femenino no deja de ganar adeptos día a día. Y con ellos las marcas se suman a una nueva oleada que pretende mostrar el fútbol femenino como elemento disruptor en la sociedad. No son pocas las marcas que han apostado fuerte como Nike, para erigirse como abanderadas del nuevo fútbol que viene. Una de estas marcas es Amazon, patrocinador oficial del fútbol femenino de la UEFA. Acaba de lanzar una campaña donde nos muestra la pasión y el espíritu con el que se vive el fútbol femenino actual. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!